Solitaria camino en la viquina Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera en consola Hasta el cielo de su gran artista Pasa camina los días sin verlos jamás La viquina Tiene pena y dolor La viquina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera en consola Eso Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él La viquina Dicen que pasa las noches llorar No permite la quiera en consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorar Por él Dicen que pasa las noches llorando Por él Dicen que pasa las noches llorando Por él Dicen que pasa las noches llorando Bravo, bravo Bravo, bravo Me muero ¿Sabes qué? ¿Tú sabes? Yuri, Yuri ¿Por qué te viraste? Me viré porque es mexicano Y yo quiero enseñarle a él el gritito Nomás le faltó el gritito ¿Cómo te llamo? Me llamo Bastián Rojas ¿Desde cuándo cantas? Mira, canto desde pequeñito Pero recién empecé a cantar a los 16 No me atrevió Mi mamá me encontró cantando en el patio Entonces ¿Por qué empezaste a cantar? Porque en realidad siempre me gustó hacerlo Pero por miedo no lo hacía Si te vienes conmigo A mí me encantaría trabajar Porque tú tienes una estupenda voz En ningún momento te desafinaste Tu voz es muy bravía La voz bravía no puede ser voces pitudas No, esa no puede ser Tiene que ser Eso tú lo tienes ya Ahora, el gritito hay que perfeccionarlo Pero siempre Mira Esto hay que ser mexicano, mi amor Hay que ser mexicano Mira, aquí estamos tratando Tratando de romper la rutina Supuestamente todos los coaches Venemos de diferentes Bueno, países Características cantantes Géneros diferentes Esto se va a poner más bueno Cuando los participantes Sean capaces de romper esa rutina Eso es verdad Exacto Por eso Hazlo tú Vete con nosotros Con nosotros vas a cantar Muchos géneros musicales Que a lo mejor ni tú mismo sabes Mira, si te vas con nosotros Tu próxima participación Vas a oír la reggaetón Con eso Bueno, si te vienes conmigo Te prometo que Ese poder Y esa Esa garra al cantar Lo vamos a A seguir perfeccionando Me encanta De verdad De las cosas que más me gustó De tu voz Cuando abre todo Es como que llena el escenario Con una Le decía recién Una performance Como que cantarás De No sé Hace 50 años Qué increíble ¿Sabes a qué me recordó mucho? Como la impostación Mucho En algunas partes A Rafael Como esta elegancia Sí, sí Tiene un tonito Esta elegancia Como esta Que se te abre el pecho Y cantar de acá Y el asfragma Bien apretado Eso a mí me fascina No, y el oficio Que tienes Eso, el oficio Y necesito a alguien como tú No tengo a alguien como tú En mi equipo Por favor Mira, yo te presentaría Alejandro Fernández Porque con su padre Obviamente el rey Yo he ido a los tres potrillos He estado con don Vicente Con toda la familia Yo te puedo presentar Te puedo llevar a Caribaldi Con todo el mariacherío Que hay ahí Con el mariachi Con el que tú quieras Yo no soy tequilera Porque me pongo media Pues media Así como rara ¿Verdad? Así como que se me bota la peluca Pero Pero Nos vamos a México Cantamos en un palenque ¿Tú has cantado argumento En un palenque? No, nunca Yo te llevo Vestido de charro O de lo que quieras No, pero este es chileno Yo te llevo para Miami No importa, no importa Pero este es chileno Tiene que sacar la cara Por Chile, ¿sí o no? Papi Sí, por Chile Hacemos una colaboración Yo los he dejado hablar Sí, ahora habla Educadamente No he interrumpido a nadie Sí, tú eres chileno Y tienes talento A mí me encantó tu voz Me encantó tu interpretación Tu fuerza Me gustó lo que dijiste también De que enfrentaste de alguna manera el miedo Lo que yo te ofrezco es trabajar Yo tengo años de experiencia Me encanta la música 33 45 También 27 Bueno Yo tengo menos Pero te traigo frescura No, pero Pero yo tengo acá Te amo, te amo Te amo Te amo Porque yo Encontré que en tu tono Había también algo de Luis Miguel Sí, es verdad Había mucho de Luis Miguel Y Luis Miguel es mi amigo Esa hay que quitarlo Entonces si quieres lo llamo ahora mismo Para que nos dé consejos Él va a ser un co-coach Si quieres Mentira Pero bueno ¿Por qué mentira? Ah, mi canción Mentira Mi vida Que se da Y no se mira Mira, es tu momento Hay que cantar con el corazón Pero la decisión es tuya Tienes una bendición en esa voz Y estos cuatro coaches Cualquiera de los cuatro Crabajaremos contigo al máximo ¿Ok? La decisión es tuya Y bueno No pensé que iba a ser tan difícil la verdad ¿Viste? ¿Para qué te metiste? Ya te fregaste Pero veíste No tengo nadie como tú Por favor Por favor Por favor Tengo que ser sincero 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 Con tu corazón Hablé con ustedes Hablé con ustedes Con tu corazón Con tu corazón Con tu corazón Con tu corazón Me voy conmigo Bienvenido mi amor Vamos a cantar de todo un poquito Un fuerte aplauso Este chiquillo Bravo Eso papi Y arriba México El gritito Vamos ensayando el gritito Vamos ensayando el gritito Con el público también El gritito es largo No es No Así que pues Respira Aprieta el potín Aprieta el poto Y entonces Y así Vete No apriete el poto No apriete el poto Otra vez Y dice Venga chicos Arriba México Venga mi amor Suerte